Música Becky Macré es una defensora de los derechos de los pueblos Rama, quien dio un giro totalmente a su vida cuando decidió defender las reservas que pertenecen a estas comunidades. En el momento del inicio del estallido en Nicaragua, yo estuve participando en el foro permanente de pueblos indígenas y afrodescendientes en las Naciones Unidas, presentando un informe sobre la situación de procesos de saneamiento, la tenencia de la propiedad comunal, las demandas de los pueblos indígenas, la falta de la aplicación de la ley 445, el asesinato a líderes indígenas. El interés de Becky inició con la promulgación de la ley 445 y esto la llevó a culminar su carrera de derecho en el 2010. Porque realmente también era muy importante para mí que alguien del pueblo Rama tuviera ese conocimiento y pudiera defender nuestro derecho como pueblo indígena. Al culminar su carrera profesional, Becky fue nombrada Coordinadora de la Justicia Indígena del Territorio Rama y Criol, puesto que ocupó durante tres años para posteriormente ser nombrada Defensora de los Pueblos Indígenas en el Poder Judicial en el año 2014. Pero realmente fungí como defensora de familia en la ciudad de Blufill. Ella resiente que el sistema de justicia de Nicaragua no está en su mejor momento. No es nada nuevo, así por decir, pues de que el sistema de justicia en Nicaragua está, quizás puedo decir, no está en un buen momento. Y es bien difícil trabajar como indígena, que trabajamos con el tema de derechos humanos, derechos ambientales. Es bien difícil ejercer la profesión para ser defensores de derechos humanos dentro del contexto que estamos actualmente. Resalta también que ha sufrido represión y discriminación por los funcionarios del gobierno, para evitar que continuara defendiendo los derechos de los pueblos indígenas. Esto llega a tal grado que Becky es señalada de promover la invasión en la Reserva Indio Maíz. Una persona regresada a Nicaragua, yo me encuentro pues que me tenían una información de que me iban a destituir de defensora pública. Del complejo. Del complejo judicial. Nunca dejé de hablar de la situación que estamos enfrentando y decir la verdad. Fue difícil para mí, fue difícil para mí no en el sentido de perder un cargo, sino me afectó en el sentido de que realmente fue un acto de discriminación. Han tratado de evitar que yo siguiera defendiendo los derechos humanos de nuestros pueblos junto con nuestras autoridades. Lo que están tratando de hacer es obstaculizar el proceso que nosotros estamos llevando. Incluso hay una investigación en mi contra de que es mi persona quien está promoviendo la invasión en la Reserva Indio Maíz. ¿Invasión de colonos? Invasión de colonos hacia la Reserva y hacia el territorio indígena. Algo que yo he dicho, algo muy bajo, que nadie va a creer, pues sin embargo es la realidad. Uno de los grandes desafíos que tienen las mujeres indígenas es el acceso a la educación, aseguró Becky. A veces tenía que utilizar cayuzco para poder venir a Bluefields, para poder sacar hasta mi bachillerato. La falta de apoyo de las instituciones son uno de los grandes desafíos que tiene el pueblo rama en la actualidad. Sin embargo, Macré considera que esto pudiera mejorar con unas políticas autonómicas. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.